¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Ven acá, Elsa, un rato. ¡Hola, Carmen! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Solo quiero contarles que estuve varios días sin luz. Aquí en Puerto Rico explotó una planta en el área azul. Y ¡guau! Nos dejó sin luz por un buen tiempo. ¡Hola, Rosa! Sí, los flechados están libres. Algunos están almorzando, otros están estudiando. Y otros haciendo cosas. ¡Hola, Lisa! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué alegría verlos! ¡Guau! ¡Qué muchos son! Vamos a ver... ¡Hola, Zaira! Bien, gracias a Dios estoy contenta porque por fin tengo luz. ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Ay! Gracias, Elsa. Gracias, sí. Porque no había luz, había explotado una planta y por eso no podía conectar porque la computadora estaba en cero. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver... ¡Ah, ok! Sí, bueno, gracias a Dios. Gracias, Rosa, por los corazones. ¡Qué linda! Sí, Lisa, no había luz. Gracias a Dios que tengo luz. Y estoy, gracias a Dios, bueno, por trabajar. Eso es lo que más me importa. Puedo trabajar. Gracias, Mariana, gracias. ¡Ay, sí! Sí. Es que primero se fue, hice un pequeño like y después volvió. O sea, ¡guau! ¡Zoo! Gracias por tenerme en las dos páginas, en Instagram y en YouTube. Gracias. Cuénteme, mi gente, ¿qué hicieron hoy? Hoy es viernes. ¿Qué me pueden contar? Ora, Murray. ¿Qué piensas tú de lo de Ángel y Karina? Mmm, eso va bien, va bien. A él le gustan las mujeres así, bien bonitas. Hola, Mariat. Saludos. Lo de Ángel y Karina se ve bien, se ve bien. Bueno, veremos el lunes qué sucederá, porque hoy no hubo programa. Hoy creo que hay un juego. Y si hay un juego, automáticamente no dan el programa. Es como si no importara el juego, ¿verdad? No sé, pero nada. ¡Ah, qué cool! Estabas en la escuela. Muy bien. Vamos a ver. Hola. Sí, está haciendo un live. Es bien difícil tenerlo. Ah, imagínate. Tiene que estar contentito con esa morena. Bueno, esa mujer. Porque no es morena, es blanquita. Ay, qué bueno. Felicidades para ella. Vamos, mi gente. ¿Qué hicieron hoy? Cuéntenme. ¿Qué hicieron hoy? Cuéntenme. Vamos a ver. Vamos a empezar a saludar. Saludos a señorita Jelly, a Noel, a Rosa Rodríguez, a Murray, a Elsa, a Sue, a Carmen, a María y a Nilda Méndez. Saludos a todos ustedes. Saludos, Juliana. Feliz cumpleaños para mañana. Ah, sí. Raúl se ve contento con su flechada. Bueno, pues qué bueno. Amén. A mí me encantaba ir con Linda, pero son cosas que pasan. Qué malo, ¿verdad? Lamentablemente así pasan las cosas. Ah, pues está bien este Jelly. Te entiendo. Hola, Benny. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer esto. Hola. Ah, ok. Es el video de ellos. Ay, qué bueno. I am in the kid house. Cool. Hola. Hola. Eh, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues estaba un poco molesta, no es culpa tuya, pero como se fue la luz aquí en Puerto Rico, pues explotó una planta y dejó a todo Puerto Rico sin luz. Ay, qué malo. Y ahora fue que llegó. Entonces aquí llegó por dos minutos y se fue. Y yo haciendo live bien contenta, cuando me quedé así, se fue la pantalla. Yo dije, eso, qué bien. Entonces después llegó, y ahora pues no se ha ido, así que estamos aquí. Qué bueno. Lo bueno que están viendo ustedes. Te quiero hacerte una entrevista, así que quiero conocerte, que la gente quiere saber quién tú eres. Así que habla. Claro, déjame. Permita, deja bajarle a la tele. Ahí la tengo. Ahora sí ya. Música. Porque es que se me da el delay acá y me tumba la página. Sí. Ya la quité. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Beani Gómez de Chicago, Illinois. Muy bien. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 27 años. Ay, eres un bebé. Chicas, lo siento, es un bebé. Las que tienen 18, pues pueden tirarle. Las que tienen 30, lo siento. No creo que lleguen. No, también las de 30. Ah, bueno. Bueno, tres números. Dice, me encanta esa rola fama de Rosalía. Saludos, Beani. Saludos, Rosalía. Muy bien. ¿Y qué es la vida de Beani? Bueno, trabajo un poquito de todo. Soy bailarín. Soy actor extra de Chicago. Y soy cocinero. Chef. 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 Sí. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Y qué comidas haces? Comida mexicana. Uh, pique. Chile, chile, chile. No, 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 chile, no. Enchilada, enchilada. Eso sí, ¿verdad? Enchilada. ¿Y tacos? Tacos, enchiladas, quesadillas. Ah, verdad, qué rico. Aquí venden, aquí venden por lo menos, aquí venden por lo menos, este, para uno hacerlo. O sea, que venden las recetas. Lo que uno tiene es que poner los ingredientes, pero con un pique diferente. Porque los piques sí que pican. No, sí, sí. ¿Y desde cuándo empezaste con eso de ser chef? Ah, fue mi carrera. Lo trabajé. Siempre me gustó desde joven, desde mis 14 años. Ah, y me metí a estudiar lo que es artes culinarias por tres años. Luego me fui a trabajar con Rick Bayless, que es uno de los chefs más famosos del mundo. Y trabajé con él por un año y después de ahí empezó todo. Mmm, quería salir a la TV, porque para estar con una persona de figura pública. Sí, fui asistente de él, su asistente chef, assistant chef, que es lo que se llama. O sea, tú empezaste a trabajar a los 14 años. Sí, sí, sí. Qué temprano. Bueno, sí, eras menor de edad todavía. Sí, pero era parte de la escuela igual. Mi pregunta es, ¿cuántos tatuajes tú tienes? Hasta tienes un perro. Tengo 14 tatuajes. Ah, mira qué bien. Te vas a trabajar a los 14 y se hace 14 tatuajes. ¿Ese es tu número? ¿Puedes jugarlo también? No, no, no. Me pienso hacer más, pero es que unos están escondidos. Ok, ok, está bien. Pero tienes como que un perrito, parece que era tu cachorro. Oh, no es un perro, es un león. Sí, lo están acabando. Ah, mira qué bien. ¿Y cómo fue tu experiencia en enamorándonos? Uy, una experiencia increíble, la verdad. Yo estoy fascinado, pienso volver. Estoy en eso en estos meses, ir para allá de nuevo. Ya hablé un poco con Valerie, que es con la que más hablo, de ahí enamorándonos. Y sí, a lo mejor estoy en estos meses allá de nuevo, que es una experiencia increíble. Tienen que ir. Ahora sí, como les dije la otra vez, te lo recomiendo. ¿Qué fecha tú fuiste? Porque, bueno, te voy a ser sincera, yo he visto el programa y como son tantos, pues parece que o lo sacan o le dicen nos vemos, está acabado el contrato, no sé. Pero desaparecen de la noche a la mañana. Uno ve a la gente en el parque y dice, hay falta alguien, pero ¿cuál es el nombre? Porque como que uno... Estuve en diciembre. ¿Del 2019? No, del 2021. Pero si yo estaba viendo ese programa y no te vi. ¿Pero tú estabas en el palco? No, entré como flechado. Y ahí me dijo que sí. Ah, ok. Entonces tú estuviste, pero te fuiste rápido. ¿No te quedaste en el palco? No, una semana nomás estuve con ellos. Oh, por eso fue, porque se fue muy rápido, es que como el tiempo vuela, pues imagínate. Y tú cambiaste mucho, porque no creo que eras tú el que estaba en el palco aquella vez. Cambiaste mucho, entonces. No, me miro muy diferente en las fotos que me tomaron. Totalmente, ¿cierto? Yo no sé, tengo que buscar aquí la foto, porque yo te lo dije, ¿contra? ¿Será él? Pues que cambió demasiado, no entiendo. Déjame ver, vea, ni vea, ni a buscarlo por aquí. Ah, mira aquí, vea, mi Gómez. Totalmente, vamos a ver aquí, ok. Ah, claro, mira, sí, no te parece en nada. En nada. Parece que ese es un árabe, ¿verdad, o tuyo? Sí. ¿Tú tienes alguna... Te pregunto, ¿tú tienes algunas cosas como que son... ¿Tú tienes algo de árabe, algo así? ¿O eres tu hermano? Ah, no. No, no, no soy yo ese. Ese soy yo. Bueno, mucho pelo, que no sé, a mujer será porque como está mirando para abajo, pues parece como si fuera una persona de otro país, porque no pareces tú. Sí, sí, ahí no. Pero sí soy yo, ese soy yo. Ok, mira, la gente también enseña la foto, esa. Vamos a buscar otra foto mejor, donde se le ve la cara a él, para ver si de verdad sí es él. Ahora sí, vamos a ver. Mírenlo bien, ese no es él. Ese soy yo. Pero, nene, cambiaste mucho, ¿sabes? Ah, ahora sí, es que el gorro es que como el gorro es lujoso, pues tiene que verse bien. ¿sabes? Tiene que verse bien. ¿Se entiende? ¿A ti te gusta una muchacha? Y estoy viendo la foto. ¿A ti te gusta una muchacha? Es rubia, es bonita. No sé cómo se llama, pero es bonita. Yo sé quién es, no voy a decir el nombre. Ah, ¿tú quieres flecharla a ella? Ya fui por ella. Ok, tú la flechaste a ella. Y claro, pues en el futuro, pues dijo que no. Se entiende, se entiende. Mira, yo no sé quién es ella. O sea, la que estaba en el programa, apetearle para atrás. Si le puedo, para atrás a esta. Porque hay una en el palco que tenía como un traje blanco. No sé quién es ella. ¿Qué te digo? Son muchas personas. Valerie apenas regresó, creo la otra semana, apenas regresó al programa. Sí, volvió otra vez. Ha tenido flechados, pero no sé qué pasa. Le dice que no. No sé si está esperando por alguien por ahí. Vamos a ver otra vez, no sé. A lo mejor me está esperando. Ah, tú te choteaste porque yo no dije nada. Ella tiene, creo que 20, si no me equivoco, tiene 26 o 25 años. Pero pues, no sé, no se ve tan, tan, tan mayor. Es una nena. Es una nena. Sí, guapísima esa muchacha, guapísima. Espérate, vamos a ver. Aquí me están preguntando, me están preguntando cómo tú te llamas. Ok, Elsa, él se llama Beannis, Beannis, con V, Beannis. Beannis. No le puedes poner Bini, ¿por qué? No le puedes poner Bini, tiene que decir Beannis, con E. ¿Y qué hiciste después del programa? ¿Qué has hecho? ¿Seguir trabajando y qué más adicional? Ah, pues, ha estado trabajando todavía, sí. Soy maestro de baile también aquí en Chicago, en una academia. Y me dedico a eso, al baile. Enseño a niños chiquitos a bailar, niños de 5 años, 6 años. Enseño a muchachos también ya de como de 15 a 18 años a bailar. Y, pues, a la cocina, que es lo que me dedico. ¿Qué es lo que te gusta más de todo lo que haces? Me encanta actuar. Esa es mi pasión. No me digas que quieres hacer como Chucky Chan o un Wismith o algo. Ah, sí puedo. Ahí vamos a llegar. Ya ha hecho varias series. Ha trabajado para varias series. En Netflix, Showtime. Ha estado en varias películas ya de americanas. Dime, una tengo que pagar. Ajá, dime otra. No soy rica. Disney. Trabajé para Disney en una película también. Ya son tres. Ajá. Mira, tú me quieres sacar el dinero a mí. Tú sabes que si tú me hicieras eso, tengo que pagarlo. Ay, Dios mío, señor. Y él se ríe como que él sigue. Ajá, dime los más nombres. Déjese y me dice, hola, Linoshka. ¿Cómo has estado? Estoy bien, gracias a Dios. Saludos de Black Here, Georgia. Ah, déjese, mi amiga. Georgia. Saludos, mi señor. ¿En qué país tú estás? ¿Mande? ¿En qué país tú estás? Yo estoy ahorita en Chicago. Vivo aquí en Chicago. En Estados Unidos. ¿Tranquilo el lugar? Tranquilo, ahorita está cayendo nieve. Ahorita en pleno abril estaba cayendo nieve. Tranquilo entonces, está haciendo frío brutal. Sí, está frío, está frío ahorita. ¿Mucha nieve? No, no, ahorita está calmado, está calmado. ¿El protocolo está bien en sentido de lo del coronavirus? ¿Está todo más tranquilo? ¿Se quita la mascarilla? Sí, ya ahorita, ya con lo del coronavirus, ya bajó mucho todo, ya casi ya en la calle. Sí, ya podemos entrar a las tiendas sin mascarilla, ya todo tranquilo. Ay, mira, qué bien. Aquí, no te voy a mentir, estaba en 3% la tasación y ahora subió a 11%. Es que el lugar está como que volvió otra vez, parece que vamos a tener que tener otra vez la mascarilla. Yo no me la quito, yo cuando salgo por ahí, yo me la pongo. No me la pienso quitar, ya me acostumbré a ella. Sí, tenemos que protegernos. Yo como que vi algo por ahí, color violeta. ¿Color violeta? Sí, ahí está, en una caja. Ah, un espejo. Sí, es el espejo de la cama. Ok. Wow, vive solo, ¿verdad? Porque tiene un cuartito bien elegante, parece como que habrá una doncella que puede llegar a ella en algún momento. Sí. Porque tiene cosas de... Ya está preparada la cama. Bueno, se nota que eres mexicano porque te gustan mucho las comidas mexicanas. Eres de México, ¿verdad? Sí, de Baja California. Oye, cuéntame, cuéntame cómo es ese país. Yo siempre he querido averiguar cómo es Xochimilco. Xochimilco. La verdad... Eso es de los barquitos esos que están en una laguna o algo así, son... Bueno, dicen que el que tiene un peso se puede caer con tu yate, no sé cómo se llama eso. Sí, sí, he mirado esos tipos, pero no me ha tocado ir, la verdad. Yo estoy más del lado del norte de Los Cabos, California, toda la orilla de California, es donde yo estoy. La novela La Madrastra. Ajá, La Madrastra. Pues ella se casó ahí y hizo unos... Me encantó el final que todo fue en Xochimilco. Ah, Xochimilco es en México Distrito Federal. Gracias, José Rodríguez. Es que yo quiero que alguien me diga cómo son esos barquitos, no sé si son barquitos, son yates, pero son bien bonitos. Porque dice, decía María, decía el nombre, bueno, es como la pinta, la pinta. Y se puede comer ahí, bien padre, tomar y todo. Qué chévere está eso, me gustaría ir para México, aunque, pues, dicen que está un poquito fuerte, porque puede estar caliente en el sentido, pues, de, claro, las cosas de política y eso, cosas de que a la gente le gustan las peleas y todo. Y yo digo, Dios mío, pero entonces no vamos a poder salir a nuestro país, aunque sea un viaje para otro lado, para ver cómo es. Qué difícil está eso, ¿verdad? ¿Mande? Qué difícil está eso, ¿verdad? Tener que quedarse en el país, porque no puede salir ni siquiera a pasear a otros lugares para ver las culturas, tradiciones, comer, comer burritos. Comer y comer y comer. Yo sé, yo sé que en su país a ustedes les gusta mucho la bebida. O sea, ustedes no beben agua. Qué buena pregunta, ¿verdad? Sí, cada vez que yo hablo con un mexicano me dice, no, ¿quién te dijo a ti que tomamos agua? No, eso es un poquito de tequila y ya está. Con todo nos curamos con el tequila. ¿Pero no hay agua? No, sí, 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 hay agua, sí, hay. Bueno, yo creo que hay que ver a alguien que no tome el tiempo licor, ¿no? ¿O sí? Sí, no, no, hay de todo. Me imagino que tú no tomas agua. Sí. Sí, no, un poquito de tequila. Ay, señor, él sigue la gente preguntando quién tú eres. Beani Gómez estuvo enamorándonos. Tiene el mes de diciembre. Ah, el mes de diciembre del 2021. Sí. Espérate, ¿en diciembre? Pues todavía no has cumplido el año. No, pues ahí voy a volver. Me van a ver muy pronto ahí. Ay, qué bueno. Pero me alegro mucho que hayas estado un rato conmigo. Vamos a ver si se me conectan otras personas. Porque tengo que estar poco a poco a ver y a ver si... Porque estoy casi sin internet, imagínate. En internet tuve que entregarlo. Es que cuando uno quiere velocidad, pues como que se tranca, no sé. Entonces la gente sale entrecortada y digo, ay, Dios mío, qué malo es esto. Sí, no, muchas gracias otra vez por tenerme en tu live. Ya sabes que es un placer saludarte. Y ahora sí ver tus lives y conocer así a la gente que nos mira también por el programa de Enamorándonos. Sí, ahora yo lo que hago es que cierro esta página, la subo y después me vuelvo a entrar otra vez. O sea, es decir, tengo por lo menos... Es porque si me pongo a hablar con otras personas que se me quieran conectar. Sí, sí, sí. Tengo que estar cortando. A ver, te dice, no hables tanto con una persona tres horas porque se te va a ir la conexión. Ay, ya, te vas a quedar en cero. Y yo, es verdad. Es verdad, sí, sí, sí. No, pues muchas gracias. Y estamos en contacto, mucho enamorándonos. Esta pregunta, ¿vas a volver de flechado o de amoroso? Una buena pregunta. No, eso, eso es una sorpresa. Ah, muy bien. Una sorpresa. Tienen que esperar. Pero sí me van a ver. Sí me van a ver muy pronto ahí, la verdad. ¿Con mucho pelo o afeitadito? O sea, ¿te va a afeitar la cara o te va a dar el pelo? Bien arregladito. Así calado, como uno dice. Bien alineadito, todo. Más flaquito, más gordito, más con carne, sin carne, con un poquito de chile. Le vamos a entrar duro al ginásio. Ah, ¿quieres ponerte en forma también? Sí, sí, sí. Vamos con todo. Bueno, pues tirate algunos videos y me los envíes para subirlo en la página. A decirle, mire, se está poniendo en forma. Sí, ahí yo se lo voy a estar tirando, va a ver. Muy bien, pues fíjate mucho, Beani, qué bueno que estuviste un rato conmigo. Gracias a ustedes. Saludos, mi gente. Y que tengan una excelente noche. Te preguntan que si quieres ir a la isla, porque hay una isla pronto. Oh, sí, ya estoy enterado de esa sorpresa con esta Karina y Carlos Ponce, que van a estar en esa isla. Y pues a lo mejor, a lo mejor me doy la oportunidad de ir. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, la verdad. Yo tengo que averiguar cómo es eso, porque están de bajar esa aplicación aquí, porque dice que puede ver los flechados y que 24 horas, yo quiero ver eso. Yo soy amante a los... a los... a los de estos, a los realities. Me fascinan. Yo veo todo. Por eso no lo compro bastante internet, porque imagínate que uno viendo internet y salga loading, loading. ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Quiero ver! Bueno, mi corazón, pues yo me conecto otra vez, porque yo necesito subir este video para decir, funciona la página, porque estoy corta de dinero, imagínate, tengo que trabajar. No se preocupen, muchas gracias, y un saludo y un besote le mando. ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! Cuídate, corazón. Ahí. Ahí. Bueno, mi gente, yo me voy, vuelvo otra vez para subir este video, así que cuídense mucho. Los veo en minutos. Aquí, en Nosh Camarín. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!